Estoy lista. ¿Qué me pasa? Mi cabeza. ¿Quién eres tú? Tranquila, que ahora te vas a ir a un lugar mucho mejor. Lady, date prisa, que tu prometido te está esperando. No puede ser. Nos van a ver. ¿Para dónde me voy? La ventana. Sí. ¿Qué me pasa? Lady. ¿Qué haces? ¿A dónde me llevas? No digas nada. ¡Cállate! ¿Qué no responde? Voy a pasar. Lady. Ay, ¿pero dónde está? Se supone que tenía que estar aquí maquillándose. Ay, pero ¿dónde se metió? No quiere ser, no. No está por ningún lado. Ay, no. Tengo que avisarle a Freddy de inmediato. Hermano, Lady no aparece. ¿Qué? ¿Cómo que no aparece? Ay, no lo sé. Se supone que estaba en el cuarto terminando de maquillarse. Pero cuando la fui a ver, no estaba. No, no, no puede ser. Ella tiene que estar aquí. Los invitados nos están esperando. Me tengo que casar con ella. Lo sé. Yo también lo sé. Pero, ¿qué podemos hacer? ¡Ira a buscarla! ¡No tenemos de otra! Tiene que aparecer sí o sí. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Puede ser! Pero, ¿quién se la llevó? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Sólo sé que se escapó! Mira, preciosa. Todo este dinero puede ser tuyo. Solo si te casas conmigo. Señor, a mí no me interesa su dinero. Y además, yo a usted no lo quiero. ¡Eso a mí no me importa! Te vas a casar conmigo y punto. O si no, tu novia y tú me van a conocer. Ten, póntelo. Yo no quiero. Yo no me lo voy a poner. ¡Te lo vas a poner! ¡Hernanda! ¡Llévala para que se ponga el vestido! ¡Ay, ¿por qué a mí? Por ahí a mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¡Llego aquí! ¡Alguien que me saque de aquí, por favor! ¡Alguien! Tengo que salir. ¿Pero por dónde? La ventana. Tú, ¿a dónde crees que vas? Solo déjeme ir, por favor. ¡Cállate! ¡Cállate! Camina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En este sobre encontrarás la dirección exacta a donde tienes que llegar y no intentes escapar porque en todo el territorio te están vigilando. ¿Me oíste? Sí, está bien. Haré todo lo que usted me pida, pero no me haga nada, por favor. No te preocupes. Si cumples al pie de la letra, no te va a pasar absolutamente nada. ¿Me oíste? Adiós. Este es el bosque. ¡Qué lugar más extraño! ¡Y no hay nadie! ¿Quién eres tú? Tranquila, tranquila. Yo te voy a llevar hacia la persona que hizo todo esto. Está bien. Confía en mí. Aquí está. ¡Praya! ¿Tú hiciste todo esto? Sí, yo lo hice. ¡Mi amor! ¡Lo hiciste perfecto! ¡Te extrañé tanto! Pero... ¿por qué lo complicaste todo? Yo... yo me imaginé lo peor. ¿Por qué no solo fuiste por mí y ya? Mi amor, es que tenía que hacerlo así. No quería generar sospechas porque si alguien me llegaba a ver, arruinaría nuestra felicidad. Y yo no quería que pase eso. Es por eso que te pido perdón por todo lo que tuviste que pasar. Pero olvidemos todo. Y mejor, cierren los ojos. Ábrelos. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, mi vida. Por supuesto que sí. Afecto casarme contigo. Tú eres el amor de mi vida. No como este tipo que quería que yo me casara con él sin mi consentimiento. Mi amor, me haces el hombre más feliz del mundo. Y ¿sabes qué, mi amor? Mejor olvide a ese tipo y... te tengo otra sorpresa. ¿Otra sorpresa? Sí, mi amor. Vamos, acompáñame. Vamos. Mi amor, ¿y esto? Es la otra sorpresa que te tenía. Pero, ¿cómo sabías que yo te iba a dar el sí? Mi amor, por tantos años que hemos pasado juntos y todo el amor que nos tenemos, he estado completamente seguro. Pero, casémonos pronto antes de que alguien nos encuentre. Sí, mi amor. Los declaro marido y mujer. Voy a besar a la novia. Mi amor, ahora que estamos casados, vámonos lejos. Sí, mi amor. Escapémonos. Vámonos a otro país. Sí, mi amor. Vámonos.